... Yo ya me quedo a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Gracias. He debido quedar fenomenal que me han dado una cara. Van pasando los meses de crecimiento. Hoy, en diciembre, no pagarás seguridad social ninguna de los primeros 500 euros. La seguridad social en España es como un tercio del coste laboral. De 15-20 euros, también se va a hacer el Estado cargo, porque lo que quiere es transformar el empleo temporal y el paro... Promesas hay infinitas, y habrán muchas. Pero tened en cuenta que solamente hay unos que pueden cumplir las promesas. Los que crean empleo. Los demás pueden contar lo que quieran. Quien no crea empleo, acaben cumpliéndolo todo. Y quien lo crea, cumple. Por tanto, la pensión suya y las que hay, dependen de que creemos empleo. Hoy, la seguridad social todavía no está estabilizada. La izquierda no entiende una cosa. La izquierda cree que para que la gente sea feliz, que al final es nuestro deseo, que mi madre es viuda, pues yo lo que quiero es que su pensión sea la que más crezca todos los años. Que mis hijos vayan a los mejores coles, y que mañana cuando lleve al centro de salud de mi pueblo, a Sofía, a mi hija, que sea la mejor atendida. Eso es lo que queremos todo el mundo. Todos. Todos queremos eso. Pero hay algunos que creen que para que el sector público funcione bien, el sector público funcione bien, el sector privado, tienes que ir quitándole cositas al sector privado y engordando el sector público. Si lo entienden como una pelea. El sector público contra el sector privado. Y por tanto hay unos buenos que están en el sector público, y otros malos que están en el sector privado. Cuando tú le dices que el 1 de enero vuelve a bajar el impuesto de sociedades, que las empresas pagan menos, después de que este año hemos bajado dos veces los impuestos, lo notaréis en vuestra pensión, quien la cobre en el mes de julio, que os ingresaron 7 euros más, 8 euros más, 120 al año más o menos. Que bajan los impuestos, uno. Dos. Que vas a los bancos, y en lugar de estafarte, como cuando gobernaba Zapatero, con las preferentes, que el gobierno de España, el gobernador del Banco de España era un diputado del PSOE, en lugar de estafarte, te dan préstamos. Hoy te dan préstamos, y te dan préstamos baratos. Que además hay una reforma laboral que ha permitido que todas las grandes empresas europeas se fijen en España. Y que la Afor, que la Citroën, que Renault amplíen sus plantas. Porque la reforma laboral del PP flexibiliza y facilita la contratación. En las navidades, los mismos abuelos estaban apurados por sus hijos, que acababan de perder el empleo. Ven que hay esperanza. Ven que hay un gobierno que asegura que salva al sistema público de pensiones. Ven que este año se han vendido más coches y más pisos que el año anterior. Que hay 16.000 castellonenses que se han comprado un coche nuevo. Y 6.000 que se han comprado un piso. Que la gente vuelve a confiar. Y 6.000 que se han comprado un piso.